Entonces, los neutrones N son los responsables de que el núcleo autónico pueda existir y son los responsables del núcleo. Hasta aquí, el único papel que tiene que ver la fuerza nuclear con la biología. Bueno, tiene algunos efectos que vamos a avanzar, pero ya son mínimos. La fuerza que gobierna el comportamiento de los seres vivos es la siguiente fuerza. Sabemos cuando nos caemos o queremos volar, entonces sí que tiene la fuerza de la gravedad. Pero la fuerza que principalmente regula los fenómenos biológicos es la fuerza electrostática, la fuerza electrónica. Porque es la fuerza responsable de la interacción entre moléculas. Tanto dentro de todos los átomos, el enlace químico es un fenómeno eléctrico, como las fuerzas que mantienen o no unidas a las moléculas. Regresemos al caso del oxígeno y nitrógeno. El oxígeno, entonces, tiene protones en el núcleo y electrones en los orbitales. ¿Cuál es la fuerza? Y el nitrógeno se llama, protones y nitrógeno. Las fuerzas que mantendrían más o menos, o permitían la interacción entre estas moléculas, es la misma fuerza electrostática pero a distancias muy grandes. Estas distancias enormes. Este protón puede atraer débilmente al electrón de la molécula vecina. Y viceversa. Son fuerzas electrostáticas. Pero a distancias grandes entre la molécula y por las dos son evidentes. Estas fuerzas débiles, electrostáticas, que mantienen a veces unidas a las moléculas, son las fuerzas Van der Waals, Van der Waals. Y de la magnitud de las fuerzas Van der Waals va a depender que la materia sea gaseosa o líquida. A veces sólida, aunque el sólido depende más de fuerzas electrostáticas más fuertes, como fuerzas polares, ya no son fuerzas Van der Waals. Son fuerzas de polo y polo, o fuerzas diónicas. Diónicas. Para terminar esta pequeña historia. Dos átomos de hidrógeno se pueden unir para formar una molécula de hidrógeno. Siempre que se enlacen, porque también el protón de una molécula, de un átomo, puede atraer al electrón del átomo vecino y viceversa. Entonces, siguen siendo fuerzas de polo y polo, las que permiten que se formen las moléculas. Es decir, que se establezcan enlaces entre los átomos. Además, debe haber posibilidad de que queman electrones en los orbitales, bla, 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 que es lo que nos dice en el caso de los gases nubes. Entonces, decíamos, y esta fuerza de atracción de la carga neta del núcleo hacia las moléculas vecinas, o incluso hacia átomos vecinos, y que provoca que los enlaces sean polares, o incluso iónicos, es la electronegatividad, que depende entonces de la magnitud de la carga eléctrica del núcleo. ¿Cómo aumenta el número de protones o de cargas positivas en el núcleo en la tabla periodista? Pues el hidrógeno es más chiquito, y allá desgrazan los más granotes. Tienen más protones en el núcleo, entonces aumenta en ese sentido. Por eso es que si revisas tu tabla, está aquí el boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno y el flúor. El flúor debe ser, entonces, más en el hidrógeno que el oxígeno, más que el nitrógeno, más que el carbono, más que el boro, más que el meridio, más que el níqueno. Igual, el calcio, el magnesio, debe ser más en el hidrógeno que el sodio, el azufre, el cloro, más en el hidrógeno que el azufre, que a su vez más en el hidrógeno que el hidrógeno, el fósforo, que a su vez más en el hidrógeno que el silicio. Aquí estaría el silicio, el fósforo, el azufre, el cloro. Entonces aumenta hacia la derecha y hacia la periódica. ¿Cómo aumenta entonces en el sentido vertical? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Otra género. ¿Cuál es la redundabilidad del cloro? Tres. Tres. ¿La del flúor? Cuatro. ¿Flúor es cuatro? ¿Cloro tres punto... Tres, no? Tres. Es decir, el flúor es más en el hidrógeno que el cloro. Aumenta al revés. Contra lo que está... Podríamos haber pensado. ¿Por qué? Otra vez esto. Sí, pueden aumentar los protones. Muchos, muchos, junto con los neutros, cuando tengan puntos. Pero al mismo tiempo que aumentan los protones, en el flúor, estamos aumentando el cloro. ¿Qué es el cloro? Porque el volumen y, por lo tanto, el diámetro... radio iónico, o radio de átomo aumenta, aumenta la distancia y entonces la fuerza disminuye conforme aumenta el tamaño del átomo, porque además el aumento de izquierda a derecha es un aumento lineal, tres protones, cuatro protones, cinco protones, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, 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 diez, diecisiete, dieciocho, y nueve, veinte, va aumentando de un buen punto aumenta poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, en sentido vertical aquí es uno, un protón, aquí ya fue uno, aquí cuantos se tiene que mirar, 11 ¿sí no? para el caso de sólidos ¿potasio? ¿cuántos? 19 luego, 37 o sea, el aumento no es lineal aumenta dramáticamente el radio aumenta dramáticamente la distancia y entonces disminuye la fuerza pero es que la la línea no aumenta hacia abajo en el sentido vertical sino aumenta ya entendimos esto cualquier molécula que veamos podemos determinar la polaridad de sus enlaces y entonces estimar cómo es la fuerza de atracción de moléculas y entonces estimar si son líquidos, solidos o gases y condiciones de presión a su vez estas fuerzas nos van a permitir estimar si se pueden o no mezclar ¿para qué algo se miste de ir a traerse? entonces cuando haya fuerzas atractivas no hay más que fuerzas electrostáticas atractivas miren esto las cosas se mezclarán y formarán soluciones soluciones como cuáles veíamos el agua el agua ahí pueden vivir organismos que respiran oxígeno el cual se insuelve en el agua ¿por qué se insuelve el oxígeno en el agua? ¿por qué se insuelve el oxígeno en el agua? esta es la misma parte que me encanta vamos a ver el agua ¿el agua cómo es? H o H este es más o menos sustituto ¿sí? el oxígeno es más elevador antiguo que el hidrógeno por lo tanto los efectos están más acá y menos acá se manifiestan cargas parciales positivas sobre los hidrógenos y cargas parciales negativas sobre el oxígeno ya como en el caso de las azúcares ¿cómo se mantienen unidos moléculas de agua entre sí? podríamos decir que si tenemos aquí otra molécula de agua podría haber aquí otra molécula de agua y si aquí hay una carga positiva y aquí hay una carga negativa parciales pues esta carga parcial negativa puede atraer esta carga parcial positiva y viceversa aquí tendríamos una atracción o interacción difono entre un difono y otro difono interacción es dipolórica eh tengamos por acá también vimos el agua mineral en el cual se hizo el dióxido de carbono el dióxido de carbono es CO2 ¿cómo se arreglarán los dos tantos motoxígenos con el carbón en el espacio? no hay otra porque en el enlace pi y no hay carbono es en el enlace plan pues ya lo veo en su químico orgánico el carbón el oxígeno es el antiguo del carbono hay aquí hay aquí un picol y hay aquí otro picol alguien podría decir ah perfecto digamos que está así 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 hay más niña que quedó aquí está positivo aquí está negativo negativo ¿sabes? habría aquí interacciones dipolo dipolo entre el agua y el dióxido de carbono y pues ya somos felices se pudieron mezclar ya entendimos la fisicoquímica del agua mineral de la zona como les incorpora ya no gaseosa también es hay un pequeño problema estamos hablando estamos hablando de fuerzas que son las fuerzas las fuerzas son magnitudes de fuerzas o a cantidades de fuerzas tienen magnitud el número el valor pero además tienen dirección y sentido ¿cuál es la dirección y sentido de la fuerza gravitatoria? hacia el centro de la tierra y hacia el centro de masa del objeto que está siendo traído que se está traído mutuamente hacia el centro de la tierra el centro de la piedra del borrado atrae también a la tierra súbete 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 depende de la masa de cada uno de ellos hacia donde aunque la dirección es vamos a decir radial al centro de la tierra el sentido hacia ahí se apunta no apunta hacia el ocupador apunta hacia el centro de la tierra porque la masa mayor está en la tierra además el borrador es pequeñísimo por parar con la masa terrestre y por eso que el borrador va hacia la tierra y no a la tierra al borrador sino quítate del medio ¿sí? bueno ok las fuerzas son cantidades vectoriales tienen magnitud también se llama módulo ya mi módulo dirección y sentido todas las fuerzas todas las fuerzas nucleares que son las fuerzas gravitatorias que son las que estamos aquí estas son fuerzas electrostáticas entonces en el caso del par clorosodio o clorosodio hay una hay un vector que apunta respecto a los electrones que apunta en el sentido hacia el producto incluso te lo representamos en química o en pseudoquímica con una cruzocita del signo positivo sobre el átomo con paracompositivo físicamente se llama nada más en un objeto la pura flechita físicamente la pura flechita nada más en la variable se le indica con la tecla arriba del símbolo de la variable pues por ejemplo mientras que la rapidez no es una cantidad de cordial sino escala sin solamente de magnitud ayer viajaba yo a 20 kilómetros por hora no me interesa ibas a una rapidez decente depende estaba yo en el circuito interior eso era indecente si estaba en una zona escolar era decente pero no no les digo a dónde o sea si no les doy la dirección ni el sentido de que con esa magnitud me desplazaba estamos hablando de la rapidez pero si digo iba yo a mi casa a 20 kilómetros por hora estaba el tráfico infame iba a la vuelta de la rueda por ahí se fue una escolar no era el sentido interior iba yo a una velocidad de 20 kilómetros por hora la velocidad es vectorial la rapidez es escolar dado que la velocidad delta b en función del tiempo es igual a la aceleración la aceleración también es una cantidad vectorial y como cuando una masa está siendo acelerada la masa por cierto no es vectorial es escolar resulta entonces que la fuerza definida por Newton también es vectorial entonces por eso es que las fuerzas son vectoriales son producto de tangidades variables vectoriales entonces esto ya no está funcionando muy bien es que esta representación del modelo empieza a fallar ¿por qué? veo que en el caso de colecturas como el nitrógeno y el oxígeno no hay problema porque no hay ninguna direccionalidad en cuanto a la mayor proporción de los electrones en uno de los electrones atómicos en cambio en el caso de la molécula de agua sí el oxígeno es más electronovativo que el hidrógeno por lo tanto hay un vector aquí hay una fuerza aquí una fuerza electrostática y hay otra fuerza igual acá que apunta hacia allá tengo dos vectores que por cierto no tienen la misma amplitud porque son los mismos pares de átomos con la misma fuerza de atracción porque tienen ese vector de las primeras yo puedo resolver este sistema vectorial haciendo la sumatoria vectorial de las fuerzas en química de no a estas fuerzas les llamamos momentos dipolares los momentos dipolares los representamos con la letra 1 debemos poner como son tienen dirección y sentido en la mitad de los efectores entonces hacemos la sumatoria vectorial de los momentos dipolares de este dipolo y este dipolo y nos va a dar la sumatoria de esto nos va a dar un valor diferente de cero aquí hay un momento dipolado aquí hay un momento dipolado lo puedo resolver fácilmente porque esta es una molécula plana entonces puedo resolverlo con el sistema con el método de parámetro me va a dar una resultante diferente de cero una fuerza resultante con un valor diferente de cero de hecho esto que me define por qué el agua es polar les dijimos en el geogénica que el agua es polar no es que sea polar porque vive donde llegue Santa Claus en el polo norte no o donde vienen los osos polares los osos son polares porque vive en el polo norte no porque tengan dipolados no lo sé no los he bebido no los he bebido no los he bebido no los he bebido Gracias por ver el video